Nadie puede escapar del destino, y claramente el destino de The Witcher es otra temporada. Basada en novelas y cortometrajes del autor polaco Andrzej Sapkowski, las cuales más tarde fueron adaptadas a una serie de videojuegos de CD Projekt Red, The Witcher ya fue renovada para una segunda temporada, incluso antes de su debut oficial, el 20 de diciembre del 2019. La nueva serie de Netflix de acción y fantasía creada por Lauren Schmidt-Hissrich tiene lugar en un mundo medieval dentro de un reino llamado El Continente, y sigue la vida de tres personajes que se encuentran relacionados entre sí. A lo largo de los ocho episodios de la primera temporada, los espectadores son testigos de cómo cada personaje va desarrollándose con sus experiencias individuales antes de conocerse entre ellos, y el final de la primera temporada concluye con Ciri preguntándole a Geralt, ¿Quién es Yennefer? Luego de que la primera temporada de The Witcher haya terminado con todo ese suspenso, los fans están más que ansiosos por saber cualquier cosa sobre la segunda temporada. Aunque por el momento no hay muchos detalles, esto es lo que sabemos sobre la segunda temporada de The Witcher. Si bien la temporada 2 aún no cuenta con una fecha de lanzamiento confirmada, cuando se anunció la renovación de la serie, se informó que la producción de la nueva temporada comenzará en Londres a principios del 2020, dejando todo en condiciones como para estrenar la segunda parte en el 2021. Aún no se sabe precisamente en qué fecha del 2021, pero ponemos la mano en el fuego de que no será antes de mediados de ese año. El cronograma de producción de la temporada 1 de The Witcher tomó aproximadamente dos años y siete meses, entre el momento en que se confirmó el proyecto en mayo del 2017 y el momento en que se estrenó en Netflix en diciembre del 2019. Aunque ciertamente no será una espera tan larga para la temporada 2, si la producción está programada para comenzar alrededor de febrero o marzo del 2020, la fecha de estreno podría rondar allá por mediados del 2021, al menos que Netflix provea los recursos necesarios y la financiación para acelerar las cosas. Ahora, es un hecho que los principales actores de la temporada 1 volverán para la temporada 2. Los caminos del trío se cruzan al final de la primera temporada, y en las obras escritas de Sapkowski, estos personajes pasan por muchas pruebas, derrotas y triunfos juntos luego de encontrarse. Cuando Netflix confirmó que The Witcher tendría una segunda temporada, la showrunner Lauren Schmidt-Hissrich señaló en un comunicado de prensa que el equipo de la serie estaba dispuesto a seguir contando las historias de Geralt, Yennefer y Ciri. Y bueno, eso no es mucha información, pero teniendo en cuenta que la primera temporada se basa en los libros The Last Wish y Sword of Destiny de Sapkowski, es lógico que la segunda temporada de The Witcher se centre en los primeros libros de la saga principal Blood of Elves de 1994, Time of Contempt del 95 y o Baptism of Fire del 96. Aunque puede que nos estemos adelantando, ya que ningún miembro del equipo de The Witcher ha dicho nada oficial sobre la próxima temporada de la serie. Hablando con CinemaBlend, Hissrich explicó que la segunda temporada de The Witcher solo será una extensión de la historia de los personajes y de toda la trama de la primera temporada, diciendo, La temporada 1, por supuesto, tuvo mucho que introducir. Era la responsable de crear un mundo entero. Tuvimos que crear a los personajes, crear la política, hacer comprender por primera vez lo que es un brujo y lo que es capaz de hacer, y cómo eso impacta en la dinámica de este mundo. La primera temporada tiene mucho peso, pero hay muchas cosas que hicimos esta temporada que preparan los eventos que sabemos que queremos que ocurran en la temporada 2 y más allá de ella. En otra conversación con GamesRadar, Hissrich reforzó sus comentarios, diciendo que, Todas las relaciones que hemos establecido en la temporada 1 comenzarán a dar fruto en la temporada 2. También señaló, Lo genial de la segunda temporada, hasta donde puedo decirles, es que la historia que hemos escrito es mucho más centrada. Hay un impulso mucho más fuerte en la trama. Los personajes comienzan a conocerse e interactuar más. Eso es muy bueno en algunos momentos, pero en algunos, no. Aunque es como si todo eso que construimos en este mundo finalmente empieza a consolidarse a algo más concreto. Hissrich también ha dicho que tiene planeadas siete temporadas para la serie, así que aún hay muchísimo por ver en The Witcher, siempre y cuando Netflix así lo decida, claro. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre The Witcher vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!